Y ahora, en los últimos años, una participación muy grande también de familias nicaragüenses. ¿Y por qué el tema de migración y desarrollo? ¿Y por qué estamos acá? Estamos acá como parte de un esfuerzo de cooperación del Sistema de las Naciones Unidas con el Programa Conjunto de Seguridad Humana para los Migrantes Indígenas Panameños que es financiado por la cooperación japonesa a través de un fideicomiso llamado Seguridad Humana con cuatro agencias colaboradoras, la OIM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en ese marco de confianza y de cooperación le planteamos a la Comisión Organizadora la idea de hacer un espacio académico para ver la migración no como un problema, para analizar la migración como una realidad que está aportando desarrollo a cantones de ese país, desde Cotobrus, pasando por Buenos Aires, Pérez Celedón, Los Santos y ahora más allá hacia la parte occidental del Valle Central. Ese conversatorio lo hemos organizado con tres ponentes de una gran calidad académica. Va a iniciar el compañero Gustavo Amador que va a exponer un diagnóstico que analiza las oportunidades de mercado para migrantes, familias nacionales retornadas en la región de Los Santos. Posteriormente, el colega Carlos Borges nos va a hacer una presentación muy interesante relacionada con el potencial del capital humano de los jóvenes noves migrantes. El tema de niñez y adolescencia migrante también nos preocupa a muchos y a muchas. Carlos va a hacer un abordaje de esta realidad. Y finalmente, la colega Mauren Acuña les va a hablar sobre la oferta académica de la UNED, socio estratégico de la OIM en estos procesos. Iniciamos el conversatorio, cada uno de ellos va a tener 20, 25 minutos. Luego de concluido el conversatorio, si uno de ellos también quiere abrir un espacio para que hagan comentarios o preguntas, se abre. Pero lo ideal es que cerrada las tres participaciones, podamos abrir un espacio de unos 20 minutos para preguntas y comentarios. Les presento a don Gustavo Amador Hernández. Don Gustavo es politólogo, es además también administrador, trabaja en la Universidad Estatal a Distancia en el programa de administración de recursos humanos, es académico, docente e investigador de la UNED y colabora con la cooperación de OIM en el tema de migración y desarrollo. Gustavo les va a hacer la presentación del diagnóstico socioeconómico y oportunidades de mercado para población indígena migrante, nacionales retornados y sus familias. Un diagnóstico que se elaboró el año pasado y que nos da importantes hallazgos sobre el crisol de culturas que convergen alrededor de una actividad como el café en la región de Los Santos. Muchas gracias. Gustavo. Gracias, don Eduardo. Buenos días, compañeras y compañeros de la zona de Los Santos, compañeros ponentes. De verdad, un gusto estar aquí en la inauguración de este festival, Flor de la Café, y pues con mucho gusto aceptamos la invitación que el Comité de Actividades Culturales nos cursó para participar en este conservatorio que tiene que ver con todas las oportunidades que se ofrecen en la zona con la inserción de la mano de obra indígena migrante panameña. Fundamentalmente vamos a ofrecerles un diagnóstico que ya señaló don Eduardo que se ejecutó en la zona de Los Santos. Este diagnóstico tiene algunos antecedentes. Yo quisiera informarles a ustedes de que en primera instancia en el año 2011, en julio del año 2011, la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Internacional de las Inmigraciones y la Universidad Estatal a distancia convocaron a toda la institucionalidad representada en la subregión de Los Santos a discutir, a analizar, a comentar todas las oportunidades que tiene esta zona con la llegada de la mano de obra indígena panameña. En el año 2011 se redactó un documento que ha sido denominado la Declaratoria de Los Santos, donde la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED se comprometió en su quehacer académico a acompañar activamente los procesos que se encaminan para mejorar calidad de vida, no solo de estas poblaciones, sino en general de todos los habitantes en la región de Los Santos. En ese sentido, la Escuela de Ciencias de la Administración tiene un compromiso con la calidad. La Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED en el año 2012 fue designada con el sello de la calidad del SINAES y ese es un compromiso que tenemos nosotros como universitarios para hacer llegar la docencia, la investigación y la extensión universitaria a aquellas regiones. La UNED tiene una fortaleza que tenemos infraestructura en todo el país. En San Marcos de Trabazú tenemos unas instalaciones, modelos en la zona del rodeo, que bueno, ahí esperamos que eso sea un sitio, un encuentro, donde de verdad la universidad acompaña a las municipalidades, la universidad acompaña a las instituciones vivas de la región en estos procesos. En ese sentido, pues, nos convertimos en socios estratégicos de la Organización Internacional de las Migraciones, viendo, planteando una perspectiva holística e integral de las relaciones que se ofrecen entre la migración y el desarrollo. En ese sentido, pues, hemos incursionado ya activamente en la zona y el primer resultado de nuestra incursión fue un diagnóstico. Un diagnóstico que, como veremos, nos ha permitido ya elaborar programas concretos que ya, pues, la compañera Acuña Cascante les va a comentar en qué consiste. ¿Cuál fue la meta que nos propusimos con ese diagnóstico? ¿Verdad? Tener una comprensión de la dinámica socioeconómica de la región de Los Santos y fundamentalmente visualizar oportunidades de mercado para las poblaciones inmersas en los flujos migratorios. Probablemente ustedes conocen más que yo de la situación particular que tiene esta zona, ¿verdad? No solo es receptora de mano de obra de calidad que viene a sumarse aquí a la cosecha del café, sino que también la zona tiene la particularidad de que el talento humano, la juventud nuestra, ustedes lo saben bien, han buscado el sueño americano. Y son, esta zona registra una de las más grandes tasas del país de ciudadanos que han emigrado buscando este sueño. Entonces, vean qué interesante para un organismo internacional como la OIM formular esfuerzos, proyectos de cooperación en esta zona porque se están ofreciendo los dos flujos de las corrientes migratorias. Por un lado, receptora de mano de obra especializada aquí en el monocultivo, en la reducción del café, y por otra parte, la zona expulchora también de lo mejor, ¿verdad? De esta zona que es de su juventud, de su talento, de compañeros, de estudiantes recién graduados de los colegios, etcétera, que, repito, han buscado el sueño americano. Entonces, el diagnóstico tenía ese propósito, comprender esa dinámica socioeconómica que se da en la zona a partir de estos flujos migratorios. Y fundamentalmente, pues, el diagnóstico ofrece tres productos. Tres productos, el primero de ellos es caracterizar a las poblaciones que se encuentran inmersas en estos flujos migratorios en la región de Los Santos. Caracterizarlos, identificarlos, describirlos, saber quiénes son. Muchas veces, en las universidades, tomamos la arrogancia de formular diagnósticos y de proponer planes y de formular acciones desde allá, desde San Pedro, de Mente de Oca, de Heredia, etcétera, y no tenemos el acercamiento real con las comunidades y con las poblaciones. Bueno, este diagnóstico, como primer indicador, o como primera nota de eso, es caracterizar a estas poblaciones, identificalas y describirlas a partir del conocimiento real de ellas. Por otro lado, pues, valorar oportunidades de mercado y potenciar a las poblaciones migrantes en la infección, en el mercado de la producción de los bienes y servicios. En ese sentido, el diagnóstico nos permitió formular insumos para una oferta educativa. Es decir, a partir del diagnóstico que se hizo aquí en el año 2012, ya la UNED, la Escuela de Ciencias de la Administración, tuvo un insumo vial que nos permitió diseñar una oferta educativa, y no solo diseñar la oferta educativa, sino documentar, elaborar materiales didácticos, escritos y audiovisuales para llevar a cabo esa oferta educativa. Y casualmente, pues, la compañera Acuña, en su intervención, va a ahondar sobre esa oferta educativa, que ya está en marcha. Y bueno, tal vez me adelanto a la compañera Acuña, pero es que a mí me llena de satisfacción informarlos en este momento de que actualmente hay más de 125 personas en los tres cantones que están formándose en los cursos de la UNED, de acuerdo con la oferta educativa que logramos diseñar a partir de este diagnóstico. Y finalmente el diagnóstico tenía como propósito dar algunas pistas, dar algunas pistas sobre las alternativas para la mejora de las capacidades económico-empresariales de las poblaciones metas. ¿Cuáles son las poblaciones metas que nosotros analizamos en el diagnóstico? Particularmente dos, tres. La población meta que procede de Panamá, la mano de obra indígena panameña de la etnia noble brugué, la población migrante nicaragüense que se ha incorporado con más vigorosidad en los últimos años a la recolecta, y también las familias o los retornados que han ido a los Estados Unidos y que ya han retornado a la zona. O bien familias que de una u otra forma se benefician de algunas remesas que llegan producto del trabajo que hacen sus seres queridos en los Estados Unidos. Entonces son tres metas, tres poblaciones meta que trabajamos en el diagnóstico. Particularmente aquí señalamos que metodológicamente el diagnóstico lo tratamos de diseñar, lo levantamos metodológicamente mediante una triangulación de técnicas para obtener datos. Aquí la observación directa, la revista a profundidad, la revisión documental, la revisión de estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Educación, de la Universidad Estatal a distancia, trabajos previos elaborados por colegas de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica. Es toda una revisión documental en sitio y también una revisión en sitio aquí con entrevistas, con micro-unifisarios, con finqueros, con las cooperativas y con las poblaciones meta, entrevistas a profundidad, con focos grupales, etc. Nos elaboramos para fundamentar el diagnóstico que efectuamos, ¿verdad? Es decir, recurrimos a informantes claves. Y aquí pues tenemos que partir que el diagnóstico establece un contexto, un contexto en la región de la subregión de Los Santos y el diagnóstico analiza particularmente seis variables, seis variables que están inmersas en el contexto de esta subregión. Pues la variable ambiental, las variables sociodemográficas, las variables sociales, las variables sociopolíticas, las variables socioproductivas y económicas y una variable que creo que esta feria que se está desarrollando acá es una manifestación de por qué es importante la integración sociocultural, ¿verdad? Que si algo tiene esta feria como fortalezas, creo que hace esfuerzo de integrar diferentes culturas alrededor de la cultura del café. Entonces el diagnóstico pues trata de plantear, describir, identificar posibilidades a partir de esas seis variables que caracterizan el contexto de la subregión de Los Santos. Pues la dimensión, hay una dimensión espacial del estudio, en los tres cantones de la región de Los Santos, en Santa María de Ota, en San Marcos de Octavací, en San Pablo de León Cortés. Y el contexto de la subregión pues lo vamos a terminar, lo reitero, analizando la situación socioeconómica de la población noble en plugué, la situación socioeconómica de la población migrante nacional retornada y la situación socioeconómica de los familiares, de los migrantes. Básicamente son como subproductos que trabajamos en este diagnóstico que pues voy a adelantarme en la Universidad Estatal a distancia, fundamentalmente el Consejo Editorial de la EUNED pues está en este momento evaluando el diagnóstico para ver si con el sello de la EUNED sale un libro impreso donde recopila pues el diagnóstico que por supuesto hemos conversado con OIM que sería el socio estratégico para que adquiera una buena cantidad de esta edición y la ponga al servicio aquí de todos los actores sociales de esta región. Y a partir de esas consideraciones meteorológicas pues hay una premisa, si se quiere, teórica, metodológica. ¿Cómo entendemos las relaciones que se dan entre migración y desarrollo? Pues decirles que esto es un proceso relacional con una dinámica social que se da porque hay resultados en las transformaciones y en las organizaciones sociales de los modelos de producción. en esas transformaciones, en esas dinámicas se dan relaciones, hay interacciones, encuentros, desencuentros de grupos humanos. De grupos humanos. Y casualmente la riqueza de esta zona es que esos encuentros de los grupos humanos potencializan el capital humano de esta zona. Eso es lo que vemos como una de las principales fortalezas que tiene esta región para todo como aporte a la producción de bienes y servicios en general del país. Entonces hay una estructura de análisis que subyace en el diagnóstico donde decimos que hay una dinámica propia de la zona de Los Santos que esa dinámica la conocemos y esta feria es un ejemplo de ella donde fundamentalmente el cultivo del café el café es el principal dinamizador de las actividades socioeconómicas de la zona. Sin embargo, la zona también la identificamos con una serie de recursos espaciales, naturales, ambientales económicos, productivos organizativos, institucionales aquí hemos encontrado en la zona una institucionalidad muy fuerte y muy bien articulada vemos como con mucha facilidad logramos que los técnicos y los profesionales del Patrimonio Nacional de la Infancia con los del Ministerio de Educación con los de Limas con los de LIDA con los de Lima fácilmente logran diálogos y encuentros y pueden formular proyectos bueno, estamos en este sentido también acortados con el liderazgo de la municipalidad es decir, existe toda una institucionalidad que nos ofrece oportunidades de mercado oportunidades de mercado que vamos a ver como el diagnóstico puede ser ofrecer algunas pistas de cómo lograr diversificación paralela a la actividad productiva fundamental del café pues algunos antecedentes bueno aquí está la región de los Santos el potencial turístico de esta región eso queda marcado ahí en el diagnóstico como una de las principales fortalezas que tiene acá algunos datos que para ustedes ya pueden estar un poquillo desactualizados porque este diagnóstico es del año 2012 sin embargo la fuente principal de datos es el censo la extensión total de la zona 818.52 kilómetros cuadrados alrededor de 35.000 habitantes alrededor de 18.000 hombres 17.000 mujeres una población rural de 20.000 personas que representa el 57% y urbana 15.000 1.043% el último censo del 2011 abuelo un detalle de nuestros cantones de 4.672 habitaciones hogares hogares ¿verdad? sí muy punteando algunas dimensiones de las 6 que les comenté esta dimensión ambiental ¿verdad? el potencial energético que tiene la zona y no es un potencial sino que ya visible ¿verdad? el uso de energías limpias como una de las principales fortalezas que ofrece la zona al país ¿verdad? y no solo energía limpia sino pues la represa hidroeléctrica aquí es también una de las principales abastecimientos de energía de toda el área metropolitana en la zona ya comienza a hablarse reproducir con sello carbono neutral ¿verdad? y no solo esto sino que ya hay productos hay cooperativas que han logrado lograr y tener certificados con producción del ambiente totalmente amigable y más del 50% de la zona son áreas protegidas es decir aquí hay un potencial ambiental muy significativo que es una de las principales fortalezas sin embargo también pues la zona por alguna debilidad presenta problemas con los residuos sólidos eso lo vemos ayer estábamos almorzando en un lugar muy bonito una comida muy sabrosa etcétera pero mucha mosca y preguntamos bueno es producto también de la dinámica misma del café ¿verdad? es decir hay también pues oportunidades de crecer entonces en esa dimensión la principal actividad económica de la producción del café representa casi más del 20% de la producción nacional el tamaño promedio de la finca es de 2.5 hectáreas es decir que aquí los procesos de la pequeña propiedad de lo que ha hecho grande al país la distribución de la tierra en pequeños propietarios tal vez también una de las principales fortalezas de la zona una producción promedio anual de 680 mil fanegas y bueno aquí se produce el 85% del aguacate de consumo nacional voy a separar nada más algunos indicadores el diagnóstico por supuesto profundiza y tiene datos estadísticos el libro que les estoy anunciando pues recopela todo eso con mayor propiedad en cuadros y gráficos ¿cuál es la situación socioeconómica que enfrenta la población noble blu gué que está asentada en la zona de los santos algunas pistas primero que nada esa población lástima que la fotografía no ayuda aquí lo que estoy presentando es una fotografía en la comarca en la comarca ya cerca de David dos horas arriba de la montaña aquí están pues los palentes propios de ellos en la comarca aquí hay otra fotografía que presenta migrantes que inician allá en Cerro Hacha en Cabracha donde inician el proceso de las rutas migratorias allá en lo más profundo de las montañas del Chiriquí del gran Chiriquí la procedencia entonces de la comarca es una economía de subsistencia donde la siembra el maíz la ruca el arroz los frijoles el banano yampi la estación de madera el cultivo de la tierra y la cría de animales para alimentarse la principal la actividad económica existe una carencia de servicios de agua y electricidad se señala aquí los datos son imprecisos pero podemos señalar de que de 9 mil a 15 mil indígenas han iniciado en diferentes épocas el proceso de de los flujos migratorios ¿verdad? y se estima que alrededor de 1.700 ¿verdad? aquí también los datos tenemos un poco imprecisos ahora vamos a hablar alrededor de 1.700 de acuerdo con los datos que nos ofrecía la caja costarricense de seguro social ya están como residentes en la zona de los santos es decir en la comarca casi el 96% de esta población vive en situación de de extrema pobreza podríamos decirlo así y el 40.6 tiene alguna participación en procesos económicos ¿verdad? ¿cuántos llegan estacionalmente? bueno los datos señalan que entre 9 mil a 12 mil y el proceso de la fruta migratoria está asociada al proceso del periodo de maduración del café por regiones y por regiones es decir aquí presentábamos un mapa que bueno presenta describe la comarca y bueno el destino final que es la zona de los santos aunque ya Eduardo ha señalado y si ya investigadores sociales ya comienzan a recopilar más información de cómo la parte occidental del país Naranjo y San Ramón ya población migrante Nuevo y Burguet se encuentra ya en esta cosecha sí era más evidente visualmente se veían más ya familias de trabajadores migrantes panameños en las zonas de Naranjo y de San Ramón sin embargo en las últimas cosechas se ha percibido una disminución de los flujos migratorios de la población migrante políticas que el gobierno panameño ha tomado en la comarca han detenido un poco el flujo los flujos migratorios le reitero aquí que datos del año 2013 del área de salud de los santos hablan de aproximadamente 1734 migrantes ya residentes en la zona ¿por qué migran? bueno porque existe una iniciativa personal para mejorar situación económica ya les señalaba que en comarca la situación es casi extrema progreso hay una necesidad real de subsistencia ¿verdad? también migran incentivados por experiencias de familiares ¿verdad? y también hay colegas puedo citar a Abelardo Morales de la Flaxo que señala que también existe una propusión sociocultural de algunos grupos de estos para iniciar procesos migratorios de acuerdo con algunos grupos etarios que se han logrado identificar ¿verdad? y justamente emigran porque el ingreso promedio en la época de la Revolución de Confedez digamos así bastante rentable bastante satisfactorio ¿verdad? se ha logrado determinar que en periodos buenos el pago por cajuela oscila entre los 900 y los 1000 colones los ingresos semanales puedan dar alrededor de los 78 mil colones 312 mil mensuales aquí son aspectos que les incentivan a ellos a iniciar este proceso migratorio es el incentivo monetario ellos han logrado insertarse también la población no muy bien se ha logrado insertarse a los procesos educativos para el año 2010 se registraban 205 estudiantes migrantes 97 mujeres 108 hombres de los cuales ya un 13% se encuentran nacionalizados un 55% tienen situación de indocumentados hemos logrado caracterizar ¿verdad? pero en el sistema educativo la regional de los santos señala para que nobles panameños en el 2012 existían 12 estudiantes costavicenses 16 nicaragüenses 115 es decir el sistema educativo pues ha incorporado en el aula universitaria a la población migrante en igualdad de condición que nuestros niños y nuestros jóvenes se destaca aquí en la zona el hecho que en la escuela de San Guillermo como los estudiantes todos son indígenas nobles y que ahí tienen docentes que transmiten sus conocimientos en la lengua nobles por cada alumno es decir se destina que ahí para el año 2012 se prejustaron casi 219 millones de colones para atención particular de los estudiantes noble brujete los servicios de salud ¿verdad? una de las principales fortalezas es como la Caja Costarricense de Seguro Social ha creado toda una estructura a través de móviles médicas de lo que se denominan los SATAP que atienden casos directamente en las fincas es decir esto es algo único del sistema social de la salud costarricense como el médico la enfermera llevan los dispositivos llevan los equipos llevan las vacunas a las fincas y a la semana por lo menos hacen 3 o 4 impulsiones es para adelantando un poquito porque ya don Eduardo me ha señalado que el tiempo nos está dando una mala jugada existen elementos que limitan la inserción sociocultural de la población ¿verdad? por ejemplo existe una percepción negativa porque tenemos desconocimiento de la cultura propia de la población noble brujete hay también reticencia por parte de alguna población no hubo lugar de integrarse a los procesos y las dinámicas culturales y sociales de la región hay dificultades en los manejos del idioma y hay poca participación comunitaria a nivel local en relación con esa población sale reflejado en el diagnóstico sin embargo el estado ha hecho aumentos en las coberturas escolares aumentos en la cobertura de los servicios de salud y los servicios de instituciones con el ministerio de trabajo del patrón de acto nacional de infancia de la dirección de migración extranjerida cada vez son más fortaleces como par de conclusiones al mediano plazo señalamos el diagnóstico concluye que se debe formular el modelo de desarrollo de una subregión impulsar dinamizar servicios como el turismo y la comunicación de productos locales y sobre todo es importantísimo para la zona la gestión de la infraestructura vemos que existe toda una fortaleza si logramos aquí la salida al pacífico central al pacífico central por habilitar mejor los caminos que nos lleven a esa zona existe un entramado institucional que está asociado al café existen esfuerzos de diversificación agrícola sin embargo esos esfuerzos han sido influyentes entonces concluimos que existe una dinámica de mercado existe una dinámica de mercado que hay dos procesos claramente identificados en la zona de los santos propios de la flujo de desarrollo que vemos como la zona de los santos como la institucionalidad actúa de abril a octubre de una manera y como de noviembre a marzo actúa de otra manera que es que sucede ya que de noviembre a marzo llegan aquí más de 9000 seres humanos y que impactan entonces la zona entonces hemos observado en el diagnóstico como la institucionalidad de la zona ha elaborado comienza a elaborar sus programas inclusive la elaboración de sus presupuestos atendiendo la dinámica de estos periodos que se dan claramente en la zona existe elementos de oportunidad existe una cultura organizacional muy fuerte muy propia de la zona de los santos realmente una cultura organizacional la vemos aquí representada en este festival asociado a la cultura del café existe fuerza de trabajo local inmigrante que es todo un potencial en el desarrollo del talento humano existe una intervención social del estado costalicense que es evidente y que eso enmarca la sustentabilidad económica de las santos entonces las oportunidades están en el uso de los recursos naturales y ambientales hay oportunidades en la gestión de proyectos turísticos en la generación de proyectos a partir de encadenamientos productivos enfatizando pues todos aquellos que se pueden derivar del monotipo del café y en la acumulación de productos agrícolas y de servicios turísticos fundamentalmente pues eso es lo que quería compartir de algunas pistas que hemos tratado de elaborar con este diagnóstico que bueno que ha sido patrocinado también por una agencia internacional por la OIM muchas gracias muchas gracias Gustavo esperemos que en los próximos días tengamos para ustedes el libro que muy amablemente ofreció de la presentación de Gustavo podemos concluir de que estamos ante un territorio muy especial un territorio donde conviven 30.000 ciudadanos juzaricenses con más de un tercio de inmigrantes que llegan entre octubre y marzo de cada año hay que dimensionar lo que significa un tercio adicional de población para tres cantones y lo que significa en prestación de servicios en movilidad económica cómo se actúan en estos territorios los comercios cómo se benefician las culturías para no hablar de los bares cómo se benefician los taxistas las empresas de los productos y no se sentía reflexionar para que cada día veamos a esta población como más cercana y no lejana voy a presentar para esta conversatorio a una figura de viejo a don Carlos Berri Carvajal nos entiendo muy bien llavos que nos acompañe Carlos y me detengo un poquito para que ustedes dimensionen también el capital humano que tenemos en Costa Rica Carlos es antropólogo tiene 30 años de experiencia profesional como consultor independiente en temas de desarrollo y cultura en América Central y otros países de América Latina tiene 22 años de ser director de la Sociedad de Estudios para el Desarrollo CEDER desde hace 73 años es una historia de vida se ligó con la etnia Brilica Jéter de Calamanca en Costa Rica con quien tiene fuertes rincos como nueva de su pueblo como asesor político de sus organizaciones y como defensor de sus derechos humanos y por su compromiso con los procesos de educación indígena y vivienda ha escrito tres libros y numerosos artículos en revistas y periódicos científicos tiene una vasta producción académica centrada en la etnografía como un esfuerzo personal no ligado a ninguna institución académica ni estatal y sin embargo también ha colaborado para múltiples organismos de cooperación internacional que operan en Costa Rica desde la Unión Europea desde el Banco Centroamericano desde la UNICEF desde el Fondo Población para citar solo algunos Carlos tiene 30 minutos para hablarnos de un tema importantísimo el potencial del capital humano que los jóvenes no es migrantes en esta zona muchas gracias muchas gracias por los conceptos hacia mí muy buenos días todos ustedes a mí me gusta estos conversatorios conocer también de ustedes y de los intereses de ustedes yo primero además de eso ubico yo mi trabajo con la población nave en esta región es hasta recientemente en un contrato de UNICEF pero si los conozco a este pueblo porque he trabajado en Panamá sobre todo en la provincia de Bocas del Toro en distintas tanto en la cuenca del río Ciczaola como en la cuenca del Changuinola como en la cuenca de Cricamola que ahí se ubican también los noves que llamamos bocatoreños en la región sí he trabajado porque yo trabajé aquí cuando empecé el proyecto hidroeléctrico PIRIS a mí me contrató el banco japonés que financió el proyecto para hacer el estudio de impacto social y para diseñar el plan de gestión social que después ejecutó el ISA entonces la región la conozco hace muchos años bastante bien y eran tiempos donde la migración nove empezaba bueno ya había empezado pero era más notable le estoy hablando de hace unos 12 años aproximadamente yo quisiera saber de qué instituciones son ustedes y un poco bueno evidente de la Cruz Roja ¿verdad? ustedes dos el compañero un micro beneficio de café la compañera de la UNED la compañera del COI la señora vicealcaldesa del señor de la policía la señora maestra educadora muy bien ¿usted? ¿qué? ¿la compañera? ¿sí? ¿el compañero? ¿la compañera? ¿del MED? ¿del MED? Sandra nos acompaña trabajamos juntos Sandra Estiverio ¿usted? ¿del INA? también bueno entonces ya más o menos nos ubicamos yo voy a hacer una intervención rápida para dar también oportunidad de que también conversemos y me hagan algunas preguntas para ubicarnos también con respecto al MEP los compañeros yo tengo muchos años de trabajar en educación indígena en América Latina y mi laboratorio por así decirlo ha sido Talamanca que es donde hemos practicado las ideas más avanzadas de educación bilingüe e intercultural y también fui educador señora en mis tiempos mozos en Talamanca seis horas a pie yo lo hacía para trabajar en eso así que ya pasé por donde asustan también bueno voy a hacer una rápida ubicación de la población Nave y de la población Bugle normalmente se dice Nave Bugle pero en realidad es como cuando decimos Bribris Kaveca los Bribris tienen una lengua y una estructura distinta a los Kavecas igual los Nave Bugle son una gran mayoría aproximadamente doscientos cincuenta mil personas son de la etnia Nave en Panamá son la quinta mayoría indígena poblacional de la América Central después de cuatro etnias en Guatemala que son los quechíes los quichés los pocomán y los cachiqueles después siguen los Naves como la quinta mayoría en Centroamérica son doscientos cincuenta mil y en Panamá viven en todo Panamá no solo en la comarca en la comarca viven aproximadamente el cuarenta por ciento de la población Nave vive en la comarca o sea dentro del territorio aproximadamente un sesenta por ciento vive en el resto de la provincia de Chiriquí en el resto de la provincia de Bocas del Toro en Veraguas en Ciudad de Panamá y también en el Darién se acuerdan el tapón de Darién que está fronterizo ellos son desde hace unos veinte años colonos ahí no hay café ni nada ni cosechas pero ellos llegan a colonizar esas tierras que están históricamente en manos de otra etnia que se llama los Guonán y los Emberán que ya es pegando con los Chocóes en Colombia también hay Chocóes en esa parte del Darién y el Nave que son una etnia mayoritaria tienen núcleos poblacionales muy grandes en Ciudad de Panamá en la ciudad de Changuinola en la ciudad de David en lo que llamamos La Loma y también en pequeños pueblos como Cerro Punta Boquete Concepción Hualaca donde hay algunos bueno ya eso es dentro de la comarca estoy hablando de lugares fuera de la comarca y lo que quiero evidenciar es que casi el 60% vive fuera de la comarca y la otra etnia los Bouglé que también le llamamos Murire o Sabanero esa etnia se ha ubicado más en el sur del territorio Nove y en las partes llanas de Beraguas ellos hablan el buglere pero también hablan el Nove normalmente y a veces andan entremezclados con los Nove pero aquí en la región realmente lo que llega es de la etnia Nove y llega gente tanto de la comarca como del resto de la provincia de Chiriquí y de la provincia de Bocas del Toro entonces algunos de los que llegan llegan de la comarca y ahí hay menos acceso a una serie de servicios por los cuales los niveles de pobreza son mucho más altos ahí hay zonas donde están a dos días de camino donde no hay electricidad no hay agua no hay pulpería cerca donde comprar etcétera etcétera pero hay otros de los que llegan aquí que viven en las ciudades viven en Changuinola viven en David y tienen estudios y ahí es donde yo quiero profundizar un poco más en la teoría de las migraciones los que migran históricamente son los más fuertes los más aptos los más jóvenes los que se han ido de esta región para los Estados Unidos a perseguir el sueño americano es el mejor capital social que tiene la región de los Santos la gente más preparada la gente más fuerte la gente más joven la gente con mejores oportunidades para sobresalir en otro lado los noves que llegan aquí los que vienen a perseguir el sueño costarricense aquellos persiguen el sueño americano de aquí también son los más fuertes son los más preparados son los más aptos son la población punta en los procesos socioeconómicos en que se desarrollan y voy a segundo detalle porque es interesante la población de aquí ha migrado a Estados Unidos y ha dejado un espacio vacío pero en ciencias sociales decimos que nunca hay espacio vacío bueno política también no hay espacios vacíos siempre alguien viene y ocupa el espacio que está dejando el otro siempre hay una transferencia constante de personas de un lugar a otro la llegada de los noves a esta región hay una coincidencia una crisis de la calcicultura en la región en los años 90 que venía ya desde el 84 esa crisis que provoca la emigración de aquí hacia los Estados Unidos y en Panamá los noves históricamente desde hace casi cien años han estado ligados como obreros con la United Fruit Company y con la Chiriquí Land Company y con la Chiquita Land Company siempre han sido históricamente la mano de obra de esas compañías pues esas compañías también quebraron en esas mismas épocas y cerraron operaciones en Changuinola y cerraron operaciones en Chiriquí todo lo que es progreso etcétera etcétera ahí cerraron operaciones entonces había habido incluso una huelga muy fuerte en esos años los noves se ven sin trabajo temporal que realizaban con las compañías bananeras y se abre la oportunidad de trasladarse a Costa Rica esa fue la coincidencia histórica que ocurrió en esta en esta población que viene a Costa Rica como les dije es la más apta la más fuerte la más preparada en términos generales y dentro de esta población vienen aproximadamente el 50% son menores de 19 años es una pirámide de población típica de poblaciones indígenas de la Baja Centroamérica igual que la Bribri igual que la Cabeca igual que la Cuna es la misma estructura de población con una base piramidal muy amplia abajo y entonces la y de ese porcentaje del 50% posiblemente el 30% tengan el 20% el 25% tengan entre 12 años y 19 años o sea es población en edad reproductiva ya después de 12 13 años ya empieza la edad reproductiva y es población en económicamente activa y aquí viene otra diferencia que tenemos nosotros con los nobles ahora porque en mis tiempos no era así en los nobles la edad económicamente activa empieza formalmente a los 12 años cuando yo me criaba también empezaba a los 12 años ahora ha cambiado y ahora está la generación de los ninis que ni trabajan ni estudian entonces o sea no empieza nunca esa 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 cuestión pero ya los jóvenes de 12 años son totalmente hombres mujeres aptos para el trabajo incluso realizando actividades independientes en sus fincas en Panamá etcétera etcétera esos en las familias que que llegan aquí traen estos vienen estos jóvenes y estos jóvenes son parte importantísima de su fuerza de trabajo porque en las contabilidades y aquí voy a diferir con mi compañero no hay que hacer las contabilidades de manera individual en las contabilidades de cuánto gana y cuántas fanegas porque es el grupo familiar el que hace la la contabilidad total unos cogerán seis cajuelas y otros hasta veinticinco cajuelas al final promedian hay gente que de treinta que son super campeones pero hay gente que hace mujeres embarazadas yo las he visto y que lo que logran hacer son seis cajuelas por el día pero no hay problema porque es solidario el aporte entre todos ellos es solidario y la ganancia también las ganancias se reparten de manera solidaria incluso cuando dejan niños en las casas de las fincas entre todos le pagan a la muchacha que se queda cuidando bueno dentro de estos jóvenes en mis breves incursiones yo hice esta incursión hace poco pero el año pasado también vine a hacer otra incursión nadie me la estaba pagando pero vine porque quería ver cómo era el fenómeno de esto de las migraciones un poco más profundo y conversando yo soy muy conversón me encontré muchos jóvenes estudiantes en Panamá de agronomía estudiantes de ingeniería estudiantes de contabilidad estudiantes de educación y no eran poquitos era realmente era me llama mucho la atención que entonces o muchachos que están en secundaria en sus colegios en Soloy en San Félix en Remedio etcétera y que vienen a hacer el ahorro para el estudio esa es la estrategia vienen a hacer el ahorro para el estudio trabajan muy fuerte acá y a mí me llama la atención que entonces hay un capital humano que no estamos determinando para ciertos procesos que ahora les voy a explicar ¿qué es el capital humano? el capital humano se compone del grupo familiar se compone de los conocimientos de las habilidades y destrezas y capacidades que tienen las personas eso es el capital humano entonces una zona de alto capital humano es cuando la gente tiene está apta en términos de salud para el trabajo y para la vida social que tiene buenas relaciones entre las personas y además que tiene buena preparación en estudios y buena preparación en habilidades y destrezas para los trabajos que realiza ahí es cuando tenemos un buen capital humano resulta que muchos de estos muchachos y niños que llegan tienen buenas capacidades de capital humano que se pueden mejorar mientras están aquí en el caso de los migrantes estacionales que son esos que vienen desde noviembre y se van al final de febrero o principios de marzo pero también hay una población indeterminada que se queda aquí indeterminada digo yo porque he escuchado cifras muy serias de 600 y de 2000 entonces el rango de magnitud de la diferencia me hace desconfiar de cualquiera de las cifras porque es demasiado pero puede que esto cambie año con año esta población interrumpe de alguna manera su ciclo de formación en Panamá para venir a coger café aquí ahorrar y seguir su ciclo de formación en Panamá y entonces una de las cosas que uno piensa es que debería haber algún servicio formal o informal institucional o no institucional de brindar oportunidades de capacitación de formación de estos jóvenes y muchachos cuando digo informal es que a veces no se pueden cumplir con algunos requisitos académicos de que usted tiene que tener bachillerato para poder ingresar a un curso del INAH por ejemplo entonces debe estructurarse un servicio en ese sentido en beneficio de esta población en Panamá pero en beneficio del crecimiento de la caficultura de la región de Los Santos y ahí es donde quiero llegar la caficultura en la región de Los Santos ha demostrado o sea la cultura del café ha demostrado una gran capacidad de cambio cultural para poder sobrevivir los santeños de todas estas regiones incluyo San Gabriel tal vez cambian para mantenerse ojo la estrategia cambian para mantenerse están cambiando culturalmente mucho pero para poder mantener su actividad agrícola y para poder mantener su estructura social y política y para poder mantener su cultura particular que es la cultura campesina costarricense originaria del Valle Central hace cuando llegaron hace 100 años o un poco más y en esa capacidad de cambio están ocurriendo cosas como los micro beneficios se me fue el compañero los micro beneficios hay cerca de 42 micro beneficios unos pequeñitos otros grandes pero también hay otra gente procesando café de la manera más artesanal o sea que no es el micro beneficio sino es en parijuelas no sé si los han visto en parijuelas en las fincas y secan el café en bellota y lo procesan a la manera de hace 120 años como el café Juan Valdés de Colombia ustedes han escuchado lo del café Juan Valdés el café Juan Valdés famoso de Colombia es ese es ese el que se seca en parijuela el que se seca en bellota y que alcanza los precios más altos en los mercados internacionales ese ni siquiera es micro beneficio eso es absolutamente artesanal exactamente lo tostaban exactamente y lo tostaba al fogón y le da un exactamente exactamente ese ese Juan Valdés que ha hecho famoso a Colombia a Colombia no lo hace famoso el café en grandes beneficios sino ese en particular el Juan Valdés bueno entonces hay una serie de procesos de cambio y ustedes para eso hay han venido a optando por abrir mercados directamente en Europa y en los Estados Unidos y aquí me voy a detener una anécdota dice yo tengo amigos de una religión que se llama la Fe Bajai que hay muchos nobles que son de la Fe Bajai y dicen que no hay nada totalmente bueno ni totalmente malo en el mundo la migración la crisis del café que los obligó a los jóvenes de la región a migrar han vuelto pero hablando inglés hubo una situación crítica mala que los expulsó pero vienen y vienen con nuevos conocimientos y hablando inglés eso les ha permitido a muchos de estos micro beneficios con que he conversado la mayoría de los que tienen esos micro beneficios hablan inglés que les permite entonces agarrar el teléfono y hacer una llamada a tal tienda en Alemania que el alemán ese habla inglés y se conecta pero resulta que todos estos avances requieren de nuevas tecnologías y requieren de cambios culturales y requieren de cambios en los sistemas ambientales y en los sistemas sociales de trabajo porque a la par de estos mercados alternativos estos mercados solidarios vienen las certificaciones han escuchado hablar de las certificaciones las certificaciones de mercado justo las certificaciones de café forestal las certificaciones de café ecológico las certificaciones de café amigable las certificaciones de café son como 6, 7 dependiendo de quién es los compradores y resulta que en las certificaciones la mitad de las certificaciones yo soy auditor internacional en certificaciones de este tipo y la mitad de la certificación es en el área social no y la otra mitad es en el área ambiental pero el área social es vital y entonces requieren pasar estas certificaciones para entrar en estos mercados que la población sea bien tratada la que está trabajando pero también requiere que los procesos productivos sean seguros sean sanos sean eficientes sean eficaces eso obliga a que la mano de obra tiene que ser de más calidad la mano de obra para entrar en estos mercados tiene que ser de más calidad tanto la mano de obra de los dueños de los cafetales como de los trabajadores tienen que estar mejor preparados porque van a tener que entrar en procesos como entender las guías por ejemplo se trabaja por lotes de café esos lotes tienen que estar georeferenciados o sea tienen que las calles tienen que estar georeferenciadas etcétera entonces ahí es donde entra la juventud que puede entre nada a manejar un aparato de un ¿cómo se llama? GPS y puede manejar un sistema de información geográfica y puede manejar una computadora y puede reportar y entonces se hace más eficiente el proceso ¿quién gana? todos ganan los cafetaleros y gana la población nove tanto en el tiempo que vino aquí como en Panamá porque entonces eso provoca que ellos en Panamá empiecen a practicar nuevos avances en su agricultura y en su vida cotidiana de tal forma que hay una oportunidad de oro en este momento para la caficultura de la región abriendo mercados alternativos que dan mejores precios para arriba de 600 dólares pero ello va a requerir una formación mucho más fuerte de la mano de obra nove que está llegando a la región o sea que todos vamos a tener que invertir en beneficio de la caficultura de la región de Los Santos y en beneficio de la población nove que está llegando a la región es una relación ganar-ganar y voy a terminar aquí para poseer preguntas haciendo una reflexión todo lo que he observado yo en estos tiempos acá es lo que llamamos un fenómeno de multiculturalidad pero no de interculturalidad hay una fuerte multiculturalidad yo veo una gran población nove andando por las calles con sus trajes bellos y vistosos sus chácaras de medio lado los varones sus sombreros de pita veo una población blanca costarricense también andando por las calles criollos campesinos costarricenses los constructores de la patria costarricense veo una población nicaragüense allá sobre todo de gente del lado del rama y la guinea allá de vez en cuando se ven unos gringos europeos por ahí pero las tres poblaciones más fuertes en esta época de café son esas tres hay una multiculturalidad pero no se hablan no se ven no se observan no se saludan están uno de espalda al otro y los dos se están necesitando exactamente a mí no me asusta lo que me asusta que suceda lo que me asusta es que siga sucediendo que ese fenómeno pueda seguir sucediendo y que entonces esa población noven que además está hay una disminución por lo que el compañero dijo por las prestaciones que hayan en Panamá pero también hay una disminución ¿saben por qué? porque las certificaciones están empujando a que los patronos no contraten una mano de obra noven entonces están contratando mano de obra nicaragüense y qué va a ser preferible para los santos tienen que reflexionar la población noven en los santos o la población nicaragüense hay finqueros con los que hablé que el año pasado tenían 85 noves en sus fincas y la presión fue tan fuerte de instituciones nacionales por las condiciones en que estaban y por el certificador por el auditor que este año contrató en vez de 85 contrató 20 nicaragüenses solos o sea 20 varones y sacaron la tarea esos 20 varones sacaron la tarea de 85 él tuvo un ahorro importantísimo en electricidad en vivienda en agua etcétera 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 quién fue el perdedor la población nove pero cuáles serán las consecuencias de desplazar esta población nove por población nicaragüense yo no lo sé pero es una decisión que hay que tomar las certificaciones están obligando a desplazar la población nove porque el certificador requiere que no haya niños en el cafetal requiere que no haya mierda en el cafetal requiere que no haya embarazadas en el cafetal requiere que no haya migrantes irregulares todos los que están ahí tienen que tener el permiso de trabajo y una serie de requisitos que entonces los noves van sobrando en ese cafetal y van desplazando por población nicaragüense yo creo que la alianza de los cafetaleros con la población nove tiene que revisarse en que vaya más allá de la simple relación laboral entre el patrón y el jefe del grupo de trabajadores porque la relación es estricta entre el patrón y el jefe del grupo familiar nove que viene a trabajar tiene que ir un poco más allá y abrirse los dos porque la culpa de que no se vean y de que no se saluden es de los dos no es sólo de los blancos costalesenses de acá sino que también es de los noves que tampoco les gusta mucho los zuleados porque hay que decirlo claro a los noves tampoco les gusta mucho la relación con nosotros y no es gratis no es porque se les ocurra es porque ya les han pasado por encima en Chiriquí o chiricanos en la historia les han pasado por encima un montón de veces a ellos pero tampoco es gratis ese recelo con que nos observan y por eso tiene que trascender y termino diciendo que la oportunidad para trascender eso está en estos nuevos mercados y en la formación educativa tecnológica de los jóvenes nove bugle con un gran potencial que vienen en la región y por eso me alegra mucho el trabajo que ustedes están haciendo y que van a seguir haciendo muchas gracias Carlos les está permitiendo por el tipo de presentación que él hizo alguna pregunta antes agradecer a la UNED y al canal Alta Visión de Cable Santos estar sacando señal en directo para que cientos de familias de de este territorio y otros cientos en el mundo y en Costa Rica vean que que haya un territorio multicultural que tiene que ser un territorio intercultural como lo decía Carlos abramos un espacio de cinco minutos o si no hacemos el cierre luego de que Mauren haga su presentación entonces hacemos el cierre mejor luego de la presentación Carlos yo lo presenté él por sí solo demostró el bagaje de conocimientos este tipo de presentaciones al igual que la de Gustavo y la de Mauren nos enriquecen y aunque somos poquitos ganamos ganamos porque hoy salimos sabiendo más de lo que sabíamos hace una hora me interesa mucho de Carlos simplemente precisar dos conceptos que Los Santos es una zona que culturalmente se ha adaptado a los cambios y que aquí estamos aprovechando el bono demográfico que nos da la población migrante jóvenes en su mayoría que están reemplazando en la cultura piramidal a los chicos que ya estamos por encima de los 50 años estamos también hablando de la renovación de un estado de un país y de una de una sociedad entonces cuando ese bono demográfico que se nos está acabando se enriquece con población migrante estamos hablando de nuevo de capital humano capital social que convive con nosotros como Carlos señalaba la importancia de que las instituciones también afinen sus procedimientos de formación y de aprendizaje coincide mucho con lo que la colega Mauren Acuña también académica e investigadora de la UNED nos va a presentar la oferta de la UNED en la zona pero aquí yo también quiero asociar esto a la presencia de dos instituciones que son claves el Ministerio de Educación Pública y el INA instituciones que también son abanderadas en los cambios que se requieren para que este país pueda adaptar sus esquemas tan rigurosos de formación a las necesidades de su población el Ministerio de Educación Pública está trabajando de una forma muy seria y con mucho compromiso el tema de la multiculturalidad y de poder adaptar sus procesos de formación a las realidades de los migrantes que están llegando al territorio y el INA lo está haciendo para mí fue muy positivo que la semana pasada formalmente se nos haya dicho en una sesión de trabajo de la CIAM que es la Comisión Interinstitucional de Asuntos Migratorios de esa zona que el INA está ya avalando el carnet de trabajador migrante indígena que expide el gobierno como un documento oficial para que los migrantes accedan a los servicios de formación del INA igual el carnet de estudiante esos son esos logros que un Estado costarricense robusto está haciendo en procura de los migrantes y yo aprovecho para felicitar y agradecer como costarricense al MEP a ese ejército de trabajadores en Los Santos y al INA esos logros que ya son contundentes introduzco a la colega Mauren porque también la UNED está adaptando sus programas de aprendizaje y de formación a las capacidades de los noves hablábamos con Candelario la semana pasada Gustavo y yo de la necesidad de que más migrantes se incorporaran a estos cursos y Candelario con mucha franqueza nos dice es que muchos de ellos son analfabetos bueno entonces cuál fue la respuesta de mi colega Gustavo Amador hagamos actividades de formación lúdicas no trabajemos con la formalidad de los documentos de aprendizaje sino que trabajemos con ellos juegos y eso lo vamos a hacer gracias a esa apertura que la UNED está haciendo para que más migrantes y costarricenses se incorporen a los programas de formación Maureen tenés 20 minutos y luego hacemos un ejercicio de unos 15 minutos de preguntas y comentarios y cerramos este conversatorio gracias Eduardo buenas tardes a todos dentro de bueno el proyecto que estamos trabajando la UNED en conjunto con la OIM está un proceso de el un curso de capacitación que está dirigido tanto a las personas migrantes que hablábamos como los nacionales retornados y familiares migrantes ¿verdad? entonces esto que es bueno estamos trabajando después del diagnóstico que Gustavo les explicó anteriormente se detectaron algunas necesidades de capacitación dentro de las dos poblaciones son dos poblaciones meta los noves ¿verdad? y por otro lado los nacionales entonces se hicieron a partir de los resultados del diagnóstico esas necesidades que se detectaron un programa de capacitación en emprendedurismo que es bueno es como la UNED trabajamos con en este por lo menos en este programa abierto sin requisitos que por ejemplo cualquier nove podía ingresar tanto también los noves como población nicaragüense y nacionales podía ingresar sea que tuvieras un programa abierto cualquiera el único requisito es saber leer y escribir nada más entonces dentro de este programa de emprendedurismo que es lo que queremos es por medio de él mejorar las condiciones de vida de la gente generando dentro de las ideas de negocio que se tengan pequeños negocios microempresas entonces en eso estamos trabajando el programa inició el año pasado con dos grupos un grupo de la etnia de los noves y otro de nacionales y este grupo este año ingresa se abrió de nuevo tres grupos y en este momento tenemos 125 personas capacitándose dentro del programa el programa de capacitación es de cinco módulos dentro de lo que es cada una como lo que queremos generar microempresas entonces cada módulo es enseñarles a ellos dentro de cada una de las áreas de la empresa lo que la administración trabajamos con la parte de administración la parte de mercadeo como buscar mercado como vender sus productos como empacarlos que es la mejor forma viene la parte otra parte de contabilidad de finanzas las bases mínimas que debe saber un microempresario para poder manejar su empresa la parte legal que es muy importante toda la legalidad que tenemos que tener en el país para montar una empresa y una de salud copasioral las normas mínimas de seguridad que tenemos que tener entonces nos ha ha sido mucha satisfacción tanto para la UNED como para la OEM que es el que nos ha ayudado mucho en todo este proceso de que mucha gente hemos tenido muy buena respuesta de las dos poblaciones falta un poco más de la hernia que ya vimos que hay un problema pero dentro de lo que es los nacionales hay mucha mucha respuesta mucha aceptación que ingresaron esta cantidad de gente ahora 106 tenemos tres grupos en las diferentes zonas en San Marcos en San Isidro en León Cortés y en Santa María de Dota hay tres grupos ahorita y todavía estamos recibiendo llamadas y de gente de la comunidad organizan grupos entonces esa es la ventaja que tenemos cuando nosotros estamos llegando a las zonas que es el grupo San Isidro o alguien líder de la comunidad organiza un grupo entonces nosotros mandamos para allá el profesor para montar la asesoría y estamos trabajando con ellos y la la diferencia de estos cursos es que el profesor es un acompañamiento es un asesor donde vemos a cada uno de ellos ¿verdad? un negocio cada persona o grupito hay unos que son grupitos están generando ideas de negocios entonces ese profesor es un facilitador es un asesor de ellos que los vamos acompañando dentro de todo el proceso de generación de esas ideas de negocio para montar su microempresa ese es el programa que estamos trabajando y esperamos ¿verdad? seguir trabajando en el transcurso del año tenemos una meta que yo creo que si la vamos a cumplir tal vez va a sobrepasar la meta que tenemos y estamos muy contentos con eso y esperamos pues más gente ¿verdad? ese sería el programa que estamos manejando de capacitación unido como resultado del diagnóstico y se une mucho a lo que decía el señor por ejemplo esas necesidades de capacitación que hemos detectado y que estamos estamos trabajando con esta población que realmente la necesita muchas gracias tal vez dos dos comentarios apoyando a la compañera Acuña en efecto ya el programa de esta capacitación lo echamos a andar en noviembre del año pasado con apertura de dos grupos un grupo que era aproximadamente 25 personas del año 9 y un grupo de 35 nacionales con eso empezamos el año pasado este año el grupo nacionales tuvimos que abrir tres grupos en San Isidro de León Cortés tenemos un grupo en Santa María de Ota tenemos otro grupo y en San Marcos tenemos dos grupos uno que está funcionando en el Centro Universitario de la UNED con nacionales y otro que está trabajando en Fundacoy en la fundación de de apoyo indígena en San Marcos de Tazazú lo importante es hubo datos que de estas 125 personas 100 mujeres 100 mujeres es decir que en esta zona la potencialidad de la mano de obra femenina es evidente es manifiesta a mí me sorprendió por ejemplo el dato cuando fui al grupo de San Isidro a inaugurar el grupo en San Isidro de León Cortés 35 mujeres 3 hombres y hago una pregunta ¿cuáles de ustedes tienen un primo un tío su papá su mamá en los Estados Unidos? de las 35 28 me levantaron la mano es decir ya no hay como esta perspectiva de la migración y el desarrollo ¿verdad? de una otra forma bueno y las personas de Estados Unidos ¿qué hacen? bueno algunos me mandan ahí remesas a 8 también tenemos que enviarles platica porque les está yendo mal en fin pues vean como aquellas oportunidades de verdad y sentidas en esta población eminentemente femenina es decir se registra entonces que las mujeres de la zona de verdad igual que en San Isidro en general pues han quedado solitas muchas porque en busca de este sueño americano y otro dato que quería compartir es que la UNESI ya la compañera Maduro ha señalado ha elaborado material didáctico material didáctico en 5 módulos y yo quisiera rescatar una particularidad que tiene este material didáctico son materiales didácticos escritos en español obviamente pero hemos hecho un esfuerzo de que casualmente en tratar de rescatar la riqueza cultural de esta etnia hemos hecho unos esfuerzos casualmente con el compañero Candelario Gómez de que cada modelo tiene las ideas principales tiene fotografías tiene esquemas que están traducidos en el lenguaje noble y no solo eso sino que cada modelo tiene un video y ese video un video entonces tenemos un video que tiene que ver el tema de la contabilidad un video que tiene que ver el tema de la salud ocupacional y así los 5 videos bueno los 5 videos tienen un documental de al menos 8 minutos donde en su totalidad toda el video toda la producción del video más bien de los 5 documentales están hechos en el idioma noble entonces en este sentido yo quiero aprovechar el comentario de una madre para hacer el reconocimiento público a Candelario Gómez Galindo que ha sido la persona que ha hecho este esfuerzo de traducción para en la lengua propia de ellos noble para en ese sentido pues destatar y también hacerles llegar la movilización la movilización de los aprendizajes que en el fin es lo que queremos movilizar aprendizajes en torno a ideas empresariales y este acercamiento en el idioma noble pues nos facilita nos facilita gracias abrimos un periodo de 10 minutos para comentarios ampliaciones a los 3 temas que hemos sacado en la mañana tarde del día de hoy compañero bueno cuando ustedes hablan de estos temas acá para mí es muy muy normal y me recuerda muchas muchas anécdotas yo migré de este país cuando tenía 19 años yo salí del colegio y me fui para los Estados Unidos igual que cualquier otro migrante que tiene un sueño irse para allá voy a tratar de ser breve porque de todos los temas que ustedes hablaron aquí yo vine de experiencias entonces yo cuando me fui para para Estados Unidos yo salí del colegio regresaba del colegio de Santa María de Ota con la ilusión de ir a Estados Unidos a comprarme una finca lechera eso es lo mismo yo hice la práctica en ganada de leche en San Gerardo y cuando salí yo lo que tenía era 100 vacas y una lechería bueno llegué allá a Estados Unidos y se distorsionó lo que yo quería hacer porque aquí en Costa Rica yo no tenía una computadora yo no tenía un equipo de sonido yo no tenía nada y en Estados Unidos llegué a tener lo que yo quería carros casa inclusive llegué en el momento de vivir igual que vivo en la construcción allá o sea familia tres hijos tengo allá entonces viví lo que es la separación de familia lo que es la separación de mi familia aquí en Costa Rica lo que fue las oportunidades que tuve hasta que me nacionalicé americano entonces pasé un montón de procesos voy a contárselos así un poquito los voy apuntando cuando estaba ya se me volvió el papel bueno yo emigrán para Estados Unidos hace más o menos unos 30 años y era muy diferente no había mucha gente los ticos que habían eran muy pocos entonces uno llegaba a trabajar con los griegos ¿verdad? y entonces cuando usted trabaja para un norteamericano el trato es diferente pero cuando usted trabaja para otro es muy grande es muy diferente solo de Malacapústis lo tratan a uno ¿verdad? y ya de experiencia ni les cuento estudié seis años inglés en el colegio Centenario de Ota y cuando llegué allá no sabía ni pesca no sabía ni decir patafritas y me pedía jugo de naranja y me iba ahí abajo ¿verdad? allá al basement ¿verdad? a traerlo y traía lo que fuera y llegaba con carita y otra y otra bueno esas fueron experiencias y usted va adaptándose por lo menos ellos bueno en algunos casos ellos hablan el idioma los nicaragüenses hablan el idioma y se pueden adaptar bueno después de eso empezó una adaptación social porque entonces ya yo me hice cocinero la radio y la televisión siempre me atrajo inclusive aquí en mi casa en Santa María tenía una emisora que cubría 200 metros y apagaba todas las novelas de las señoras era enemigo de ella de mí les apagaba la novela entonces me traían a Pepe Piusa que era el delegado cantonal cuando ese tipo de policía era ¿verdad? y llegaba y me decía que hey usted está apagando los teles yo no sé nada bueno luego después de eso de que yo comencé a estudiar un poco entonces viene otros cambios en las comunidades donde es necesario la educación ¿por qué? porque yo llegué a Estados Unidos y me tuve que adaptar a la sociedad ellos no se adaptaron a mí y es lo que está pasando aquí en Costa Rica con la inmigración la comunidad de ellos es un poquito más manejable la comunidad nicaragüense es un poquito más difícil ¿por qué? porque mi papá tiene finca y yo he vivido las experiencias con ellos en la finca entonces es un poquito más diferente luego allá nosotros yo no sabía el idioma aquí por lo menos como digo saben el idioma entonces comenzó esa manera de uno adaptarse por ejemplo el tico nuestra cultura es de que salimos al tope y tomamos guardia en la calle allá yo guardia hacer eso el tico llega aquí a la licorera y sale con las cervezas en la mano ¿verdad? allá no allá dio guardia ustedes lo vean con una cerveza y una vez llega la policía otro tipo de sistema que tienen y se lo lleva para la cárcel y pague multas y todo lo solucionan educan a la gente apunta multas así como educan a la gente apunta multas todo es multas si usted orina en la calle lo multan aquí todo el mundo orina en la calle pero es que nuestra cultura es un poco diferente entonces empezamos con la la problemática de que nosotros no clasificamos la basura nosotros toda la basura entonces fue cuando nació una idea de AT&T que fue el primer proyecto que yo hice allá y los bomberos la policía y la municipalidad ¿por qué? porque yo me quería meter a los medios de comunicación pero no me dejaban este inmigrante que se va a venir a meter aquí y el rechazo entonces ¿qué fue lo que pasó? que yo puse un canal allá es obligado que las compañías cableras le den el canal 35 y el canal 36 a la comunidad entonces el canal 36 era abierto para programas de colegios y todo esto pero el 35 era la comunidad entonces tenían solo anuncios entonces yo fui y les dije hagamos una cosa yo tengo una emisora local ya yo había montado una emisora local que se llamaba Radio Tiquicia entonces déjenme poner el audio no me dejaban poner el audio y a los días ya ellos pusieron audio para que yo no para que yo no tuviera esa opción el rechazo a la comunidad porque era una comunidad completamente americana entonces luego nos reunimos la municipalidad la policía y los bomberos y fue donde nació la idea de Radio Tiquicia con AT&T y nos dieron la oportunidad de tener una emisora 24 horas al día pero manejada y controlada por ellos entonces ¿qué es lo que educaban? no tiren basura no tomen en la calle no la música tienen que apagarla a tal hora vayan y comportense de esta manera porque el tico llegamos a los bares allá igual ¡eh madre! pura vida llegan calmaditicos al principio al bar pero cuando ya se chispean entonces empieza el desbarato entonces llega la policía y va para afuera toda la alegría se les iba entonces ahí fue donde tienen que nacer la oportunidad igual que tienen ellos ¿verdad? en la emisora cultural de aquí tiene que nacer esa oportunidad de que ellos mismos transmitan todos los mensajes de educación por ejemplo allá está el welfare ¿verdad? que tienen un programa para los emigrantes que no ganan mucha plata y les dan todo inclusive la maternidad y todo eso se lo pagan entonces conocer todos esos programas porque muchos de esos programas no llegan a los oídos de ellos entonces ese tipo entonces los medios de comunicación tienen que comprometerse a dar espacios a ellos para que se eduquen en lo normal que es como como se hacen las cosas luego viene otra etapa cuando ya comienza las personas a educarse a incorporarse en la comunidad viene la participación política y el desarrollo comunal ya entonces empiezan a aparecer líderes como este señor a mí me da risa yo veo toda la copia de lo que yo pasé eso es la integración exactamente empieza a integrarse uno y uno quiere ya participar ya uno tiene hijos entonces quiere participar en la junta de educación quiere participar aquí pero siempre siempre siente lo ven a uno aquí así entonces empiezan esos procesos luego empieza la incorporación a los negocios es un proceso entonces ya cuando usted monta una tienda de bicicletas como la que yo tenía ya y tenía una estación de radio entonces ya lo empiezan a ver a uno diferente ya empiezan a darle oportunidades a uno de que participe y por supuesto tiene que haber la superación de la gente porque si usted no se supera ellos lo que quieren es que usted llegue allá a aportar mano de obra y empieza entonces el tico nuestra comunidad a desplazar al americanito que la da platos y ellos empiezan a crear otras oportunidades de trabajo igual 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 que está pasando acá luego luego ¿sabe que lo malo que yo cuando escribo después no me entiendo lo que escribo bueno después viene el regreso ¿verdad? yo me nacionalicé eso es lo que yo quería entonces me vine para acá ¿y la finca? la finca nunca la compré me compré Radio Kepos compré la estación de Radio Kepos comencé con la Cámara Nacional de Radio la cual soy director de la Cámara Nacional de Radio y comencé a trabajar ahí en procesos y luego un convenio que tengo con la embajada americana ¿qué es? que la embajada nosotros no podemos hacer eso la embajada americana envía a estos cuerpos de paz que ellos además del trabajo que vienen a hacer vienen a hacer trabajos investigativos que aportan esas bases de datos al gobierno y el gobierno sabe cómo funciona todo aquí entonces el gobierno americano lo que quiere aportar es o hacer que la gente ni migre en lugar de cerrar de la frontera y todo eso porque vieron lo que es pasar por México les cuento eso es algo bien bien duro bien duro entonces el gobierno americano lo que quiere es estudiar por qué el inmigrante se va de aquí y entonces dónde vienen programas como TLC todas esas cosas a tratar de que el inmigrante no se vaya de aquí entonces por eso también hablaban de qué de qué se beneficia uno cuando inmigra bueno se beneficia de que conoce nuevos proyectos aprende el idioma aprende muchísimos procesos como ahora yo aquí tengo un proceso en la zona inclusive lo he estado haciendo con los colegios y el ministerio de educación pero ahora sí lo vamos a incorporar de lleno a un colegio que es que el colegio tenga su propio canal de televisión tenga su propia estación de radio haga sus propias páginas web le ofrezcamos a los micro beneficios páginas web casi que regaladas para que ellos se beneficien y va a empezar todo este todo este proceso luego el turismo también y lo de desplazar la mano de obra luego empiezan las guerras esa que hablaban ustedes de que una etnia desplaza a otra si yo también la viví porque por ejemplo yo estaba trabajando en un restaurante de cocinero por ejemplo y llegaba uno mexicano y le decían al dueño del restaurante vea nosotros dos trabajamos por la plata que se gana él y ustedes no saben lo que es ver ahí a dos inmigrantes parados en la puerta esperando que usted cometa el más mínimo error y se pelee con el patrón para que y así son los trabajos ahí o sea si usted comete el más mínimo error va para afuera y ahí hay dos que están o veinte esperando su trabajo entonces esas son las 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 cosas que pasan luego lo que es en las culturas esos cambios bruscos en donde viene tal vez las personas de Nicaragua y traen costumbres más más diferentes y esa esa adaptación y luego lo de Quepos como yo soy dueño de Radio Quepos y ha estado trabajando con las municipalidades durante muchos años para la apertura de esta carretera y entonces ahora se está haciendo un estudio en lo que es el impacto que tendría la llegada de turismo porque el turismo impacta mucho en una zona entonces todos esos estudios se están se están haciendo ahí pero en resumen esa es mi experiencia que yo pasé como inmigrante y todo lo que ustedes están hablando aquí ya para mí es bien bien conocido pero decirles a ellos a los inmigrantes que nunca se sientan achicopalados como decimos nosotros ¿verdad? porque miran que feo llegar y cuando le dan el rechazo a uno y más si uno está aportando ¿verdad? a esa sociedad bueno muchísimas gracias bueno toda una experiencia de un migrante de Dota yo quiero darles las gracias al compañero que acaba de compartir la experiencia con nosotros nosotros por el estudio que estamos haciendo hemos estado analizando profundamente cómo pasar de esa multiculturalidad a la interculturalidad y nos ha dado unas luces en el día de hoy con su historia de vida impresionante entonces en primer lugar quiero darle las gracias de verdad por compartir la historia de vida y la otra pregunta es para la señora de la UNED y el compañero de la UNED parte de las conclusiones que hemos encontrado estos días es precisamente esa necesidad de alfabetizar las primeras letras en población adulta y nos contaban especialmente las mujeres que se nos acercaron que ellos lo están viendo como parte de la reproducción más bien de la educación cuando regresan a sus comarcas y las posibilidades que hay de educación para los niños a veces son nulas o inexistentes a veces está la escuela dos horas a veces no está siquiera dos horas entonces yo quiero yo conozco un poco sobre la iniciativa de la CONED que si mal no recuerdo anda por ahí entonces yo quisiera que nos contaran un poquito tal vez de la posibilidad que puede haber en la UNED de llegar a un nivel digamos básico de las primeras letras para trabajar con la población migrante si eso es un desafío un reto que tenemos y ahí nosotros quisiéramos en un futuro pues ahondar alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación la UNED por su por su naturaleza está en la educación superior entonces ahí más bien esperamos de que la gente tenga un nivel de conocimiento mínimo para que llegue el aula universitaria esta experiencia que hemos denominado así tal vez un poco pretenciosamente le hemos denominado de alfabetización empresarial de alfabetización empresarial y en primera instancia nos compramos problemas a lo interno de la UNED es decir cuando yo le dije al director de la UNED que el programa lo íbamos a echar a andar y que no íbamos a pedir requisitos de ninguna índole es decir que únicamente fuese leer y escribir el director me hizo la observación verdad pero casualmente aquí yo por dicha señalábamos de que aquí está el concepto de extensión universitaria en su más amplia amplia dimensión la universidad verdaderamente abierta a las poblaciones a las poblaciones sin ningún distingo ni político ni religioso ni social ni educativo en esta circunstancia y entonces bueno el programa ha hecho andar y en este andar entonces por ejemplo vamos a Lina vamos a Lina y ellos nos suministran bases de datos para llegar a las poblaciones retornadas y Lina nos dice a nosotros mire tenemos una población meta que lamentablemente no podemos atender ¿por qué? porque no han terminado su tercero o su nivel de primaria creo que es lo mínimo ¿verdad? primaria bueno la UNED los acepta mándenmelos entonces al programa de alfabetización y sí yo les digo a ustedes aquí me confieso un poco atrevido y estamos aquí con la prueba de ensayo y error pero es que lo que nos ha inspirado a nosotros cuando comenzamos en el 2011 acercarnos a que la problemática no la problemática es analizar las oportunidades de las migraciones y desarrollos que hay que romper paradigmas y bueno en estos momentos hay 125 estudiantes en aula universitaria en cursos libres de extensión de esos 125 los datos no los preciso bien pero por lo menos 90 no llegaron al tercero de colegio entonces sí tenemos esfuerzos y retos entonces les decía que las bases de datos que nos daba el INA más bien la gente del PANI del Patronato Nacional de la Infancia ahí se lograron con un grupo como de 30 migrantes nacionales y nicaragüenses y la problemática era esa tenían ganas de ir al curso pero estos no sabían leer y escribir entonces nos dan dando pistas y el comentario que usted nos hace entonces nos está dando pistas para que para nosotros de inmediato en la universidad irnos a la facultad de educación nuestra entonces ver cómo traemos a la facultad de educación nuestra a la UNED aquí a volcarse a esto ya a un ABC de la verdad porque sin lugar a dudas no sólo la población migrante está en el índice del lado de analfabetismo sino que también hemos detectado que población nacional repito estas madres estas jóvenes mujeres de 22 23 años que tienen probablemente un hijo dos hijos y que dejaron truncados sus estudios que llegaron no terminaron la primaria bueno yo creo que en esta ruptura de paradigmas que estamos haciendo una UNED les estamos abriendo las puertas les estamos abriendo las puertas y creo que ese es el compromiso y aquí hay una agencia internacional que puede estar certificando puede estar dando fe de lo que estamos haciendo tal vez con muy buena intención y bueno aquí vamos aprendiendo en la marcha vamos aprendiendo y ya la riqueza que hemos tenido por ejemplo con el grupo de migrantes indígenas panameños que están llevando un curso de mercadeo ya ya el grupo de migrantes indígenas en panameños ya llevaron un grupo el curso de mi negocio ya están en el segundo módulo de mercadeo y cuando conversamos con ellos y nos transmiten sus experiencias o sus ideas o sus sueños o sus sueños bueno entonces eso nos motiva y nos impulsa y sin lugar a dudas don Carlos su experiencia aquí su aprendizaje su conocimiento profundo tenga la seguridad que hemos tomado nota y sin lugar a dudas tenga la seguridad que próximamente vamos a llamarlo para ver como usted se constituye que se yo un asesor externo no se Eduardo ya le estoy comprometiendo un colaborador asesor externo verdad porque sin lugar a dudas estas dinámicas tienen que ir acompañadas y la experticia bueno por algo está la experticia no es obra de la casualidad muchas gracias otro comentario otra pregunta para o vamos cerrando aquí también hay que agradecerle a Mariela compañera directora del colegio técnico ella nos colaboró mucho junto con Silvia y su hermana Marcela en el reclutamiento de población aquí es sumar sumar bueno si no hay que no se pierda la idea de que dentro de la población nove adulta femenina hay un altísimo grado de analfabetismo sobre todos los que vienen de Bocas del Toro y sobre todos los que vienen de la cuenca alta del río Cricamola y tienen hambre sed de aprender a leer y escribir y va a ir en beneficio del trabajo en los cafetales y va a ir en beneficio de la población nove en la región primera idea que no algo tenemos que hacer el Ministerio de Educación la UNED etcétera nosotros algo tenemos que hacer en ese sentido los compañeros del Organismo de Migración Internacional la segunda idea es que quiero recalcar es que la actividad por antonomasia de la región es la caficultura y el futuro de la caficultura lo están marcando los caficultores en cuanto al cambio cultural al modernizarse a la apertura de nuevos mercados preferenciales y eso requiere de mano de obra más calificada tanto nacional como la migrante y hay una serie de procesos yo no soy caficultor pero algo veo y algo veo hay una serie de procesos desde el dinero hasta la producción de café en el río que está requiriendo cambios tecnológicos en todo el proceso y todo ese proceso lleva mano de obra indígena y mano de obra nacional ya hay micro beneficios donde el encargado de micro beneficios es nobre eso ya debería estar en un curso llena en en cosas del proceso hay hay algunos que trabajan en construcción en esos micro beneficios en las fincas etcétera pero sin ninguna formación entonces como yo veo muy unirable el emprendedorismo pero hay otra área también aparte del emprendedorismo porque no todos podemos ser empresarios hay gente que no está para ser empresarios porque no va a tomar los riesgos pero se puede ser muy empleado y están formando en ese sentido entonces hay una formación que dar para mejorar las capacidades y las habilidades de esos muchachos que están trabajando ya permanentemente o los que vienen ocasionalmente para mejorar la colecta del café mejorar la selección del café mejorar aprender ya por ejemplo ahorita ustedes saben ya lo dije lo repito se trabaja por lotes esos lotes tienen que estar referenciados etcétera etcétera esos que están comiendo café ya deben de saber que no pueden mezclar de un lote con el otro etcétera etcétera hay una cuestión ahí que mejorar y por último gracias al compañero que nos contó su historia de vida y la única manera de la sobrevivencia en otro país es la adaptación y la adopción y entonces los compañeros nuevos también tienen un trabajo que hacer en ese sentido de crear nuevos mecanismos de adaptación y de adopción pero la sociedad costarricense de la región de los santos también tiene que crear mecanismos de tolerancia de respeto etcétera etcétera yo les agradezco la invitación y muchas gracias por todo para cerrar yo nada más quiero dar tres ideas como decía Carlos esta es una sociedad viva donde conviven miles de personas sobre todo durante cuatro meses de la cosecha del café hay que integrarse como decía el compañero que nos está llevando la señal la integración es fundamental para asegurar buenas relaciones y el desarrollo humano la segunda idea que yo quiero decirles es que acá en los santos hay una institucionalidad comprometida con la formación de estos recursos hay instituciones acá presentes como el una con una gran sed de capturar toda la población que quiera enriquecer su conocimiento ya inmigrantes que están decidiendo procesos de formación en la UNED como lo planteaba Carlos un ministerio de educación pública con programas en el tema de la interculturalidad que son innovadores para citar solo dos ejemplos el tercer concepto que yo quiero transmitirles y esa feria marca esa necesidad es la integración de los proyectores en este caso los micro beneficios que es una nueva organización un nuevo tejido social que aparece en el país que viene desde Cotugruz que pasa por Pérez de León que pasa por Buenos Aires y que está en los santos para que las lecciones aprendidas sean capitalizadas y haya un mejor respeto ese es el concepto un mejor respeto a los derechos humanos de los migrantes ya sean nicaragüenses o ya sean costarricenses y acá nos interesa mucho ese acercamiento porque efectivamente tenemos que ser innovadores como decía Carlos ayer o antier estuvimos en la UNED en una reunión muy interesante y con eso quiero cerrar la UNED está a puertas de adquirir una finca de dos hectáreas que colinda con el centro con recursos institucionales con recursos del INBER para crear un laboratorio es un experimento de investigación fundamentalmente dirigido al café y que interesante Carlos que ese concepto de investigación se se oriente tanto a jóvenes costarricenses como a jóvenes migrantes para que aprendan a hacer la actividad del café como hay que hacerla para que Costa Rica se inserte mucho más efectivamente en los muchos mercados que se están abriendo para el café de los santos esta es la idea de cierre esperamos que en los próximos meses esa finca pueda ser adquirida y que se haga y que se haga una hermandad entre los productores la institucionalidad y los migrantes que aportan al café agradecemos a la UNED la transmisión de esta de este conversatorio y a Copesantos con su canal 99 que también es un socio en este territorio y los medios de comunicación son fundamentales para llevar información objetiva y fidedigna de lo que está pasando en su propio territorio muchas gracias y muy buenas tardes gracias